Los más de 50 años de conflicto armado en Colombia han dejado terribles marcas de dolor en cientos de miles de familias. Más de 9 millones de personas que han sufrido y padecido los estragos del conflicto, que han sido víctimas de graves crímenes. Gracias a las víctimas podemos en Colombia soñar en que este país deje de ser el país violento. Y con la intención de reparar esas víctimas, el gobierno nacional creó en 2011 la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Tenemos un registro único de víctimas al día. La atención a través de los puntos y centros regionales se le ha permitido a las víctimas recibir la orientación. Y en temas de reparación, que es algo significativo. Hemos indemnizado 229 mil víctimas. Sin embargo, el sueño de esas víctimas de recuperar lo perdido no ha sido del todo una realidad. A la fecha, la Contraloría General de la República detectó irregularidades en el manejo de estos recursos. Desde el año 2012 venimos haciendo ejercicios auditores. Hemos hecho 32 ejercicios auditores, en donde hemos encontrado posibles detrimentos patrimoniales por más de 35 mil millones de pesos. Y sumado a esos 35 mil millones, hay otros 6 mil millones más en investigación. Según el ente de control, la Ley de Víctimas está desfinanciada. Además, calculan que hasta el 2030 el gobierno debe invertir más de 300 billones de pesos para reparar las más de 9 millones de víctimas. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.